Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a continuar con el tema de Ingeniería de Procesos, pero nos vamos a enfocar a uno de los puntos mencionados en dicha temática, lo que es el planteamiento de soluciones. En el planteamiento de soluciones debemos de tener identificadas algunas actividades específicas que hay que asegurarnos de desarrollarlos de una manera cronológica, ya que solamente de esa forma vamos a poder establecer lo que son acciones congruentes que me den una respuesta a la identificación de una problemática y su solución. Entonces, uno de los primeros elementos que podemos establecer, por ejemplo, es la definición del problema que se va a resolver, tener claro cuál es la problemática, cuál es la afectación que está desarrollando dentro de las diferentes actividades, en los diferentes procesos. Otra podría ser el establecimiento de los criterios para escoger la mejor solución. Ahí podemos considerar restricciones o limitaciones que en su momento podemos o se debe cumplir dentro de cada uno de los criterios para definir ese tipo de solución. Ya que sin criterios no podemos concretar de una manera específica, cuál podría ser la mejor valoración que le voy a dar yo a una solución en concreto. Lo otro es buscar información pertinente. O sea, ya que definimos cuál es la problemática o cuál es la mejor solución, perdón, a la problemática, hay que buscar información. Ya que solamente de esa manera vamos a tener un mejor panorama sobre lo que queremos desarrollar. Otro elemento es la generación de la mayor cantidad de soluciones posibles. O sea, entre más soluciones tengamos, más vamos a cubrir la problemática establecida. Es uno de los, quizás uno de los mayores dificultades que tenemos es que a veces proponemos posiblemente una o dos soluciones. Y quizás eso no va a satisfacer de alguna forma la reducción o la eliminación de una problemática. Lo otro es el análisis y el descarte de las soluciones que no son viables. Aquí es donde vamos a definir. Ya hemos buscado una información pertinente, pues, y ya dimos una valoración a las soluciones posibles. Ahora sí podemos hacer ya algo más específico donde vamos a decir, esta solución no es viable por cuestiones financieras, por cuestiones de recursos, o incluso a veces por cuestiones legales. Pero ya es una, nos da una mayor garantía del planteamiento de solución. Lo otro es, este, al haber seleccionado la solución, la mejor solución, vamos a especificar cómo hacer ya el desarrollo o el tratamiento de esa solución. O sea, con sus especificaciones, sus requerimientos, o todo aquello que me permita que esa solución tomada sea la más viable. O que permita que se pueda cumplir. Porque a veces yo puedo tener una solución que posiblemente sea viable, pero que con el tiempo se va perdiendo. Entonces, ya no tendría valor esta metodología que estamos aplicando. Por otro lado, la comunicación escrita sobre esa solución también es una, una, podríamos decir, como una estrategia que le va a dar validez a este planteamiento de soluciones. Ahora, ya con esto podemos definir, vamos a, lo voy a compartir en pantalla en este momento, ahí pueden ver ustedes lo que es un diagrama de flujo de, esto es un método específicamente en la ingeniería, pero que se puede ocupar en el, en las diferentes empresas, en las diferentes áreas, donde, ¿qué se define? por ejemplo, dentro de la búsqueda de información definimos el problema, establecer los límites, el mitad del alcance de la solución, los criterios de selección y limitaciones que está basado en lo que ya mencionamos anteriormente, definir el problema, búsqueda de información pertinente, determinar las fuentes de información también, los criterios y restricciones, la generación de la mayor cantidad de soluciones, número de soluciones planteadas, número de probabilidades de mejor solución, los elementos que hemos mencionado, la generación de posibles soluciones, el descarte de las soluciones que no son viables, eso mediante un análisis donde se tamiza, por ejemplo, soluciones, se confirman restricciones que pueden afectar posiblemente esa solución definida, la selección de la mejor solución, mediante la mejor indagación, basado en características según objetivos planteados, o posiblemente sobre algunas características que están asociadas a lo que se desarrolla dentro de la organización, la especificación de la solución y por último, la documentación y comunicación que es lo que estamos hablando del elemento, esto lo podemos definir como comunicación mediante la documentación de procesos, la solución de problemas y material de socialización con todo el personal involucrado, de esta forma es una de las alternativas que nos permite analizar de una manera más viable siempre en apoyo de la ingeniería de procesos, solo que aquí lo estamos orientados a lo que es el planteamiento de soluciones, este ya es nuestro primer video a partir del sábado que estamos celebrando nuestro primer año, pero a partir de acá tenemos nuevas sorpresas donde vamos a incluir otras temáticas que consideramos de que van a ser de beneficio para todos aquellos que lo tomen y lo quieran implementar dentro de la mejora de sus procesos, así que de mi parte agradecerles, espero les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con otras personas para que conozcan lo que estamos haciendo como canal PH, no olviden darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que compartimos los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, dentro de estos días acuérdense que nosotros hablamos de la asesoría empresarial, la asesoría educativa, vagando con PH donde estamos promocionando lo que es el turismo local y por supuesto las entrevistas los días domingos a emprendedores, así que de mi parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video para que nos salta un próximo video